Y bueno, hoy te traigo una pregunta que te va a molestar, o sea, te va a incomodar un poco, porque yo no tengo la respuesta, por eso te la hago a vos la pregunta. Si yo la tuviera, ya me panfarranaría de lo lindo, pero yo no la tengo, y por eso te hago la pregunta. Decime, vos te imaginás, o sabés, o suponés, o tenés algún fundamento que pudieras explicar por qué Macri ahora está juntando tanta gente en la gira y ha tomado la calle prácticamente un bastión que era propiedad prácticamente del peronismo. Y no te tenés que enojar conmigo, no te tenés que enojar conmigo porque vos fíjate que la única forma que nosotros vamos a averiguar un montón de dudas que tenemos es haciéndonos este tipo de preguntas. Ahora, si vos, tu bronca, porque te va a dar bronca la pregunta, reaccionás y me acusás a mí de cosas que no soy, o sea, no nos enteramos de lo que está pasando en el país. O sea, está pasando un fenómeno muy extraño, prácticamente inexplicable, porque debido a toda la situación social, política, económica, cultural, en fin, de todos los órdenes, sería imposible que un hombre que ha hecho tanto daño, un gobierno que ha cometido tantos errores y que en cuatro años nos ha destruido prácticamente una marcha incipiente hacia la superación de nuestra sociedad, tenga todavía tanta aceptación. Y vos me dirás, no, pero son muchas la gente que se convoca a Macri y que mientras los nuestros, no sé, los ves ausentes o no los ves actuando correctamente o a lo mejor están haciendo las cosas bien. A lo mejor Fernández y Cristina están haciendo las cosas bien y uno no entiende porque uno es medio bruto también. Yo creo que lo mejor que se puede hacer en este espacio, en esta tribuna, en este refugio, es preguntarle al, hoy es el tango, preguntarle a los hombres sabios qué será, posibilidades se produce este acontecimiento y qué señal, porque eso es lo que importa, qué señal nos estará emitiendo la realidad. Pues fíjate lo afortunados que somos. Esta pregunta que genera tantas dudas y que puede ser urticante, era una facultad que para nosotros, el pueblo, estaba negada. O sea, nosotros no teníamos forma de averiguarlo, o sea, de manifestarlo así como en este caso públicamente. Che, ¿por qué pasa esto? Y entonces teníamos que tragarnos la píldora o asumir lo que nos explicaban los medios masivos que controlaban la información. Entonces nosotros por ahí creíamos que era una cosa, como la fuente de información venía condicionada o dirigida, nosotros nos tragamos esa píldora. Y entonces se formaba una opinión pública muchas veces equivocada, errónea, y eso llevaba a reacciones de la gente o reacciones del gobierno, a veces que afectaban nuestros intereses. Hoy tenemos las posibilidades, como en este caso, de nosotros preguntar y de que esto sale públicamente y que vos, vos con tu presencia y con tu inteligencia y con las sensaciones que estás sintiendo, puedas explicarlo. Porque son cosas rarísimas que se están dando y que vos dices, pero ¿cómo es posible? Che, estás en el país reventado, estamos hechos pelotas, este gobierno ha hecho tanta barbaridad como no te podés imaginar, y todavía hay tanta gente que lo sigue. ¿Quiénes son? ¿Son todos los ricos eso? ¿Tanto rico hay? O sea, toda esa gente que va a aplaudir a Macri, que lo vemos, está bien económicamente, llega a fin de mes, paga bien sus servicios, paga bien, está contento en pagar las barbaridades sobre el gas, la luz, el agua, esa gente no va al mercado, o sea, no siente que, o sea, todo eso le sobra, tiene un sueldo bárbaro. Si todas esas preguntas, que son naturales, puede ser que, porque va a todos lados, lo estamos viendo, y van, qué sé yo, 20, 30 mil personas, o más, aún. Entonces, es una cosa que pone en duda, no sé, la realidad no la pone en duda, porque todo el mundo sabe cuál es la realidad, pero entonces, ¿qué pasa con nuestro pueblo? ¿Es posible que nuestro pueblo sea tan, tan tonto, tan estúpido, o sea, o tan perverso, que el tipo está jodido y que sale a festejar a Macri? Esa es una cosa. Ahora, por la otra, Alberto Fernández y Cristina, que supuestamente son los que representan las grandes mayorías, que somos nosotros el pueblo, están ahí, están ahí, o sea, cualquier tipo que vea con honestidad, aproximadamente, este gobierno, este Macri, este tratorrante, van a obligar a un balotaje, ¿qué? ¿Están peleando eso? ¿Cómo van a estar peleando? Hace apenas un mes, este, sufrieron un catastrófico debacle y supuestamente ya había perdido el gobierno Macri, y la expresión de la gente que no lo quería, pero se manifestó públicamente, con más de 20 puntos, 30 puntos, qué sé yo, cuantos puntos, no sé, eso yo no sé, pero a mí me confunde enormemente, y no solo me confunde, sino que me produce un montón de cuestionamientos, de preguntas, y entonces, ¿será que los argentinos, la mitad de los argentinos prefieren que tener un gobierno que ha hecho pelotas y que ha hecho mierda todo? Che, ¿esto no obedecerá a que el mensaje de los nuestros es medio confuso? ¿No obedecerá a que lo que están haciendo la oposición, o sea, Fernández y Cristina y todo esto, y toda la gente que suena, no será que están haciendo un mensaje que no está llegando a la gente, que no tienen la suficiente solvencia como para explicar la situación, cómo está, lo dramático que realmente es donde está el país, con todas las posibilidades absolutamente sin opciones de futuro realmente que los contenga a todos en la gran problemática, y que además de eso no tengan una habilidad o una estrategia para hablarnos de proyectos que la gente requiere, reclama y necesita, y una planificación que realmente la gente diga bueno, nosotros, sí, esta gente realmente nos trae la solución y nos representa dignamente como nosotros queremos merecer o sea, es una pregunta que a lo mejor, ¿quién te dice que falta responder? y que eso hace que tanta gente se vuelque a la calle a escuchar a ver si volverle a creer a Macri, volverle a dar un cheque en blanco o sea, nosotros estamos acá, yo creo, por lo menos la intención es averiguar por qué pasa esto, por qué se da este fenómeno que desde el punto de vista lógico no tiene fundamento ni tiene asidero la verdad que yo quisiera entender de que los nuestros no se han dado cuenta o no tienen respuesta, o tienen un contexto en su cabeza distinto de transmitir ideas, o guardan secretos extraordinarios que serán contundentes a la hora que aparezcan con explicaciones en fin, es una cosa que lo único que hace es crear una gran confusión o sea, la gente que piensa sensatamente el que apasionadamente dice, no, esto no pasa nada nosotros tenemos ya ganado el gobierno ya que vamos a repartir los puestos, fulano es este, aquel el otro, ministro no sé cuánto en fin, que un super ministro que vamos a tener economía o sea, será la baña, che, será la baña y todo eso, pues yo no sé, serán cartas de último momento o sea, que uno quiere creer, tendrán cartas tan violentas que realmente no les importa un carajo que Macri siga una gira triunfal una gira triunfal dentro de la derrota es aún perdiendo, fíjate bien, esto es muy importante psicológicamente hablando o sea, aún perdiendo la elección, esto es una muestra que se toma poder o sea, no es que se van, desaparecen van a quedar en posición de poder cuando, aún venciendo a nosotros o sea, nosotros estamos haciendo una jugada muy errónea desde mi modesto punto de vida porque le estamos dando la oportunidad que dejen un precedente estos atorrantes van a dejar un precedente de presencia de que movían multitudes y cómo le quitás eso ya no has pensado, cómo quitás eso de decir, no, le ofensimos porque nadie lo seguía esa situación que psicológicamente tiene un fundamento para oradar el poder de nuestro gobierno en caso de triunfar en el futuro ese es un error político ese es un error político entonces, cuando vos estás expuesto a que tus representantes cometan errores políticos infantiles dudás dudás porque honestamente tenés que dudar ahora, como vos ves estos análisis nuestros nos están permitiendo nos están permitiendo adquirir un montón de conocimientos que hacen que nosotros sepamos por qué las cosas a veces después en el tiempo suceden porque, por ejemplo si mañana un gobierno nuestro se ve enfrentado a una oposición que está fortalecida en el Congreso que tiene una una rémora de recuerdos de una presencia sólida que puedan argumentar pero nosotros estábamos en la calle y mira lo que nosotros representamos la mitad del país creía en nosotros en fin nos argumentarían con fundamento y cuando vos frente a esas situaciones que se pudieran dar en el futuro y que debilitarían nuestra gestión de gobierno o nuestra administración nosotros tenemos que poner atención en esas cosas porque esas cosas hacen a la gobernabilidad y una cosa es llegar que no que más que tenga cuatro locos en una en un acto y otra cosa es ver que se te pierda la vista que hay 20, 30, 50 mil personas o sea acá hay una una técnica políticamente hablando esta gente está incursionando en el campo donde nosotros éramos fuertes que era la calle nos ha tomado la calle Macri sin dar cuenta a la sombra de nuestros representantes de nuestros políticos que están arreglando allá arriba fíjate vos están perdiendo el tiempo arreglando con los con los poderes no están comunicándole al pueblo acá hay un mensaje no le están comunicando al pueblo Alberto Fernández ni Cristina qué es lo que van a hacer el pueblo tiene necesidad de escuchar a ver qué van a hacer qué prometen y entonces la gente necesita soluciones Macri es un hábil mentiroso un mentidor serial pero muy bien argumentado y todo el equipo de ellos yo anoche estaba escuchando a la reta en ese supuesto show que dieron ayer con todos los posibles candidatos y la reta se los llevó a todos porque habló aunque sean todas mentiras lo que dijo habló con una certeza y una propiedad que los otros daban lástima o sea si esos si los otros son los que ahora deberían reemplazar a la reta la gente no les va a creer no es el lamen si ese es un pobre muchacho que está empezando o sea la reta se los llevó por delante a todos los cocinó a todos entonces es un mentiroso sería a lo mejor todo lo que prometió no va a ser pero o sea saben hacer política esa gente Macri y en otra escala a nivel nacional está haciendo lo mismo nosotros ya lo malo que teníamos que hacer ese argumento ya lo hicimos ahora viene la bonanza y la gente le cree ese es el problema y la gente nuestra que no está convencida con los nuestros porque no los ve brillar se engancha con Macri se engancha con las promesas que son muy voluminosas las que maneja el el malgrismo entonces acá hay algo que nosotros en nuestro en nuestra discursiva en nuestra búsqueda en nuestro análisis nosotros estamos viendo que no están viendo los nuestros y claro vos dirías no vos siempre tratas de torpedear todas las ideas no yo trato de ponerte en contexto una realidad que nadie trata y que los nuestros le escapan le escapan analizarla porque que hace Massa por ejemplo Nuevo Elor o por ahí no sé qué que hace Alberto Fernández reuniéndose con las cúpulas como dar como ya dándolo por terminado el proceso que está más importante ahora todas las reuniones con las cúpulas que está siendo ahora por adelantado ese es un error político no se puede adelantar los procesos que se van a dar con el tiempo y que están en las manos de las decisiones de los pueblos quienes sabemos algo de política sabemos como dice contar los pueblos antes de nacer esto es una cosa muy de aficionado fíjate que yo estoy diciendo que no es una cosa que no debería hacerse pero no debería hacerse con tanto bombos y platillos esas son negociaciones que tendrían que haber sido secretas cuando vos todavía no tenés el poder no podés hacer tanto tanto movimiento tanto espamento esas cosas un buen político un buen estratega las hace las hace igual porque es natural negociar con las cúpulas sobre todo si vas a hacer gobierno pero en privado en secreto no público por las dudas siempre guardar cartas de baraja que se pueden usar en el futuro estos te han puesto toda la carne en el asador sin necesidad o sea eso te demuestra que son aficionados y que así como hacen esto mal pueden hacer mal cualquier otra cosa futura la estrategia en política es muy te habla de tus capacidades cuando vos estás haciendo política tu estrategia habla de tus capacidades y de las posibilidades que tu administración o tu trabajo o tu tarea sea eficiente o no se le ha permitido a Macri resucitar o sea que tome la calle que aunque aunque pierda Macri deja presentado un precedente que va a ser va a ser una cuña que va a estar ahí en el gobierno que venga esa es una por otro lado se han expuesto públicamente negociaciones que son muy importantes pero que debieran hacerse en silencio en secreto porque esas negociaciones en secreto crean una expectativa que la gente está o no está negociando o decir estamos negociando pero no decir qué con quién y qué está negociando entonces ahora se negoció con el poderío de las corporaciones de la construcción de la industria en fin la UIA la Unión Industrial Argentina públicamente se negoció con el sindicalismo públicamente en fin se han negociado públicamente con cosas que no son fundamentales para hacerlo público entonces todo eso es falta de habilidad política y compromete porque imagínate vos están todos ya negociaciones están todos repartidos los puestos ya están todos los huevos repartidos y eso no funciona los tiempos van apresurándose y van determinando muchos espacios que no eran necesarios exponer es muy importante eso además o sea descuidar la comunicación con el público o sea hacer reuniones de dos mil personas o mil personas encerrados en un lugar y dar un discurso eso no no sobre todo si hablas de peronismo entonces cuando hablas de peronismo tenés que hablar de multitudes cuando hablas de multitudes tenés que implementar la liturgia el bombo la marcha en fin todas esas cosas que son tan comunes y afines a nuestros fundamentos o sea vos te encerrás en un lugar y forzado haces un acto peronista y entonces el acto peronista nosotros ya hablemos que no tiene nada de peronismo todos los que ven a Alberto Fernández dicen este es una es un frepaso es un alfonsinazo es de la Rúa con el Chacho en fin no tiene nada que ver con el pueblo y una cosa muy importante y con esto quiero cerrar no hay un solo proyecto fíjate Macri habla de proyectos de proyectos de proyectos aunque sean todas mentiras pero habla de proyectos fíjate que anoche por ejemplo la RET habló de proyectos solamente de proyectos fíjate vos lo que yo vengo diciendo hace que todo el mundo patalea porque dice que me ocupo de cosas que no tienen sentido y nosotros hablamos de cúpulas de arreglos de acomodos de coordinar de hablar con la banca de hablar con empresariados de hablar con estamos hablando adelantando los tiempos fíjate que todo lo que hemos hecho nosotros después de las PASO después del gran triunfo de las PASO ha sido fortalecer a Macri Macri se ha fortalecido después de las PASO ¿por qué se ha fortalecido? porque nosotros hemos fallado los nuestros han fallado le han dado le han dado le han permitido crear construir un posicionamiento político que nunca hubiera sido posible si hubiera habido una estrategia en la cabeza de los nuestros o sea si los nuestros hubieran estado preparados para saber de política no hubiera pasado esto una resurrección que no sería nada raro que lleguen al balotaje ¿quién es el culpable de eso? nosotros el pueblo mientras ellos estaban repartiéndose puestos y ministerios y secretarías y todas esas cosas ¿te das cuenta? ¿te das cuenta que estamos en las manos de quién estamos? yo te advierto esto para que cuando vos vayas a pensar y vayas a hablar te recuerdes de estas membranzas que yo te he traído a través del largo de este video nosotros levantamos un muerto le dimos le inyectamos vida y le permitimos que nos refriegue por la boca un país parado paralizado y que lo sigue a ellos que lo sigue eso lo hemos permitido nosotros peronistas es decir nosotros no los que dicen que nos representan a nosotros y con esto termino nosotros resucitamos a Macri si así como lo di puede pasar cualquier cosa casi seguro que llega al balotaje y no sé qué más no busqué culpable yo no tengo el acuerdo yo te he hecho un análisis de toda la situación un análisis que seguramente vos no lo tenías porque ninguno de los nuestros que nos vio hacerlo lo ha hecho ahora la suerte que nos bendiga que nos bendiga la providencia pero nosotros hemos parado un muerto porque Macri estaba muerto políticamente después de las PASO y la resurrección esta no se debe a sus virtudes se debe a los errores que nosotros los nuestros han cometido tenerlo claro eso mañana nos volvemos a ver por supuesto